bienvenidos nuevamente manos y máquinas entre vídeos hoy voy a seguir con la visión revisión de Sparky Linux 6 pero ahora con LXQT y bueno vamos a ver LXQT 5.10.0-16 el escritor LXQT 0.16.0 yo creo que ellos están usando ya la versión 1 LXQT pero en la rolling bueno la 63670 de 4 núcleos de 2.7 con la gráfica HD 6.530 y arrancó con 324 MB de los 8 GB ojo yo soy aquí tenemos 8 GB pero 324 es un número en la actualidad bastante bajo un promedio de uso de 41% del procesador es más o menos lo que está dando en todas las distribuciones la temperatura grabando miren 12-13% y vamos a ver si abriendo aquí se lee mejor ok y 0.6 GB de los 8 GB y utilizándose grabando arrancar por aquí porque generalmente Firefox es la gran diferencia o el navegador en general como ven el tiempo de apertura es bastante bueno estamos grabando a 30 frames y bueno esta es una distribución que como ven está bastante ligera como yo les he dicho en otros momentos esto es una base de bien y las bases de bien tienen que buscar algo con que diferenciarse ok todo sin problema y si venimos acá 1.1 claro si yo no estuviera grabando estaríamos como por 800 900 megas y ya sabemos que bueno los navegadores son en la actualidad lo que son si queremos un ahorrar espacio más si no cerrar memoria no espacio memoria podrían buscar un navegador más liviano pero en general esta base de bien con este escritorio LXQT es bastante ligero de hecho se siente bastante suelto el procesador en pantalla porque es un procesador es un escritorio que demanda poco procesador vamos a ver las estadísticas está bastante bien y vamos a ver aquí como como estamos con el consumo 1.2 más por curiosidad vamos a abrir la afirmática vamos a abrir libreoffice los tiempos de respuesta son muy muy buenos 7.0.4 punto 2 una de las cosas que más me entusiasmó cuando comencé a probarla y dije para hacer la revisión es que bueno siempre yo veo que en el canal hay mucha gente hablando de que lo que tiene son dos gigas de que quiere y esta es una muestra de que no tienes que también que tampoco renunciar a todo porque con windows manager a veces hay que hacer mucho trabajo para dejar un open box como una persona puede quedar y se pierden cosas el LXQT sin ser el escritorio que tiene mayores pretensiones es un escritorio completo y que como ven un consumo bastante aceptable de usuario y memoria firefox no importa en cual distribución estés usando firefox va a consumir lo que firefox consume de hecho si lo quitamos miren nos quitamos 500 megas de una sola vez y estamos en 0.7 si tú tienes 4 gigas con obviamente con 1.2 ibas a estar trabajando cómodamente porque por mucho ofimática que abrieras y por muchas cosas que algún usuario común va a trabajar y las personas con 2 gigas pueden trabajar si con un uso inteligente y contenido o sea no puedes tener todo todo abierto a la vez con 2 gigas pero si puedes trabajar ok sobre todo porque vamos a estar claro la gente por general no está grabando mientras mientras trabaja y eso es un recurso que va a estar libre para las personas que no estén haciendo una actividad como esta vamos a ver vamos a ver vamos a abrir el de costumbre miren no llega ni un giga reproduciendo el video y estamos grabando tengo la ofimática abierta se siente corrido y fluido el video no se siente en tirones ni nada ni nada por el estilo el audio está normal vamos a abrir este creo que este es el que es a2k vamos a ver con todo el que es a2k va bastante bien ok ok vamos a ver cómo sube el consumo porque puede ser 900 megas una persona puede estar trabajando normalmente ah que a lo mejor firefox no es el más liviano es cierto firefox no es el más liviano pero es el que es este es la versión 91.12 que es la sr que es la que viene con devian pueden buscar otros navegadores sí pero en los navegadores que les van a dar una experiencia completa no creo que tampoco vayan a conseguir una diferencia abismal en el uso de memoria uno de los que a lo mejor puede dar una experiencia es más completa es cuando están midori pero midori tiene cierta falencia es mucho más liviano pero carece de ciertas cosas o después hay que montarle ciertos plugins o ciertos complementos para que pueda trabajar bien y cuando tú lo dejas trabajando bien ya te das cuenta que el ahorro de memoria no es tan abismal lo mismo en chromium también se siente muy fluido el sistema o sea hay los que dicen que en brave que en este que en el otro muchas veces la diferencia con esos navegadores es que parte del consumo disminuye no tanto porque el navegador lo dice ahora menos sino porque les montan ya de una vez complemento como puede ser adblock y cuestiones bloquean publicidad bloquean esto y bloquean lo otro y son cosas que no se precargan cuando vas navegando y eso disminuye la memoria así que si tú agarraras firefox y con ciertos bloqueadores y todo lo demás también reducirías el uso de memoria pero subiría el procesador eso hay que estar claro todas esas cosas hacen prechequeos y eso consume procesador de hecho si seguimos viendo que no me había dado cuenta que tienen una VPN bueno copete cacón ok Dolor Mayanger Víctor Torrent y bueno en audio tienen Clementine VLC yo entran el siempre de screen record y el Voco screen ya estaba bueno para la webcam y bueno hay cosas que si el XQT es un poco tosco en su centro de preferencia vamos a ver por ejemplo yo no lo veo acá para cambiar si esta por acá configuración bueno este es para cambiar los iconos como ven no es el más bonito de los centros pero es funcional tiene todo lo que necesita vamos a buscarlo por acá que yo si se que esta no se llegar a la función por aquí ajá referencias del escritorio si venimos a fondo de pantalla no es como otros escritorios que me tienen la visualización de las imágenes para verlo yo tengo que darle examinar y aquí es donde voy a ver escojo la imagen la busco que es un poquito menos bonito si que no le puedo dar botón derecho miren vamos a abrir el PCMAN FM lo voy a extraviar ahora aquí esta yo le doy el botón derecho y no me aparece para seleccionarlo como fondo de pantalla directamente son detalles pero o sea algo hay que sacrificar para que un escritorio consuma menos ese tipo de detalles que hay que tomar una ruta un poco más larga para hacer unas cosas que visualmente los paneles de configuración no sean tan llamativos ojo no sean tan llamativos no es que no sean funcionales las transparencias no están activadas por defecto habría que montar quantum o algo parecido para activar las transparencias en el compositor pero obviamente todo eso comenzaría a ser un mayor uso de recursos ya está los sistemas de impresión están activos eso sí yo lo considero importante yo sí puedo sacrificar un poco las transparencias pero que el usuario común tenga el centro de impresoras activo muchos me dicen no no que no que para que una impresora hay mucha gente que sigue usando impresora gente que sigue teniendo impresoras en su casa bien sea porque tiene niños y los niños tienen que imprimir el trabajo o porque en algún momento cuando tenga que imprimir alguno de estos documentos que le llega para algún trámite necesite imprimir algo y tenga su impresora en casa bueno sin actis que a mí siempre me ha parecido totalmente funcional y común gráficamente no muy llamativo pero sí me ha parecido funcional bueno la aplicación del app center de actualización ya viene con GDB instalado viene con time shift no está pelado de aplicaciones pero las que tiene son aplicaciones que yo las veo bastante bien pensadas ok usuarios gráfico vamos a ver cómo está la gestión de energía aquí bueno la básica este este claro toda esta función de batería no está activa porque no igual que la de tapa no es un portátil ok una actividad hay que dar tanto tiempo lo normal y las teclas de apagado como están configurados lo básico aquí no he visto discovery por ningún lado no sé si es que no 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 aquí es plenamente sin actis ok bueno aquí a lo mejor en la configuración de openbox vamos a ver sparty 6 apariencia ventanas creo que por aquí no me acuerdo si aquí voy a instalar quantum azuro para activar la parte de las transparencias en algún lado otro detalle claro que no puedo hacer la prueba pero enciende y apaga muy rápido ok eso significa que tiene los servicios justos para levantar los tiene bien optimizados y lo hace bastante rápido es una distribución que puede estar para cualquier equipo de core 2 duo 2 gigas puede funcionar 4 gigas y va a funcionar bien sin que tengan que estar buscando algo en que haya que hacer mucho trabajo esto ya está listo para trabajar hay gente que me decía no que es que ubuntu le consumía mucho procesador en un core 2 duo pero es que ubuntu no es una distribución para ese tipo de procesadores y yo creo que ya ellos piensan en un enfoque de más de cuatro núcleos por lo menos para arriba y un poco más de rack hay que entender que si queremos trabajar con cierto tipo de procesadores porque es lo que tenemos disponible o sea lo que se tiene disponible hay que sacrificar ciertas cosas en este caso el el escritorio puede ser uno de ellos y hay gente que dice no que manjar o que levanta con tanto instalando la mínima claro en ubuntu también puedes instalar la mínima para que no se instalen algunas cosas pero es que el uso del procesador va a ser el uso del procesador sobre todo cuando trabajas de verdad y entonces tienes las cosas abiertas y comienzas a mover las esquinas y todo eso en nombre no importa cual sea la distribución siempre vas a tener un consumo innato que hace el escritorio que en algunos va a ser un poco más un poco menos pero va a ser un el del escritorio como tal de cuando tú te vas a la esquina para que te aparezcan las miniaturas de cada uno de los escritorios virtuales entonces es así y es otra cosa o sea la gente dice no que yo instalo la mínima la enmallaron y ocupo tanto entonces claro pero miren que también cuando yo monté aquí ubuntu yo no monté la mínima el ubuntu también tiene un mínima en que se quitan un montón de cosas pero estamos tratando de mostrar aquí la experiencia de los usuarios estándar que lo que quiere es instalar algo normal que después lo puede usar con la menor cantidad de trabajo el usuario que quiere montar siempre los minimals para dedicarse poco a poco a hacerlo es un usuario que ya tiene un poco más de experiencia y es otro target diferente de todos modos bueno esto es todo por hoy espero que les haya gustado que les haya gustado que les haya gustado que les haya gustado